Vísperas, miércoles de la Duodécima Semana del Tiempo Ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te bendecimos, Cristo, en esta noche, Verbo de Dios y Luz de Luz Eterna, Emisor del Espíritu Paráclito. Te bendecimos porque nos revelas la triple luz de una indivisa gloria, y libras nuestras almas de tinieblas. A la noche y al día, has ordenado que se revelen siempre en paz fraterna. La noche compasiva pone término a nuestras aflicciones y tareas, y para comenzar el nuevo surco, el día alegremente nos despierta. Da un sueño muy ligero a nuestros párpados, para que nuestra voz no permanezca muda, por mucho tiempo en tu alabanza. Mientras dormimos se mantenga en vela toda tu creación, cantando salmos en compañía de la turba angélica. Y mientras duerme nuestro humilde cuerpo, nuestro espíritu cante a su manera, gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, en el día y noche donde reinan. Al uno y trino, honor, poder, victoria, por edades y edades empiternas. Amén. Salmo 138 Primera parte Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. Me envuelves por doquier, me cubres con tu mano. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime, y no lo abarco. ¿A dónde iré, lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, tu diestra llegará hasta mí. Si digo, que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí. Ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tu saber me sobrepasa. Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas, para dar al hombre según su conducta. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, porque me has formado portentosamente. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mis acciones, se escribían todas en tu libro. Calculados estaban mis días, antes que llegase el primero. ¡Qué incomparables encuentro tus designios! Dios mío, ¡qué inmenso es tu conjunto! Señor, sondeame y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas, para dar al hombre según su conducta. Todo fue creado por él y para él. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen de Dios Invisible, primogénito de toda criatura. Pues por medio de él, fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo fue creado por él y para él. Lectura breve Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6 Sabemos que hemos llegado a conocer a Cristo si guardamos sus mandamientos. Quien dice, Yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, miente. Y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, posee el perfecto amor de Dios. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que está siempre en él, debe andar de continuo como él anduvo. Responsorio breve Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas, escóndenos. Como a las niñas de tus ojos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. Cántico evangélico Haz, Señor, proezas con tu brazo. Dispersa a los soberbios, y enaltece a los humildes. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz, Señor, proezas con tu brazo, dispersa a los soberbios, y enaltece a los humildes. Preces Invoquemos a Dios cuya bondad para con su pueblo es más grande que los cielos, y dígamosle. Que se alegren los que se acogen a ti, Señor. Acuérdate, Señor, que enviaste a tu Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Haz que su muerte gloriosa nos traiga a la salvación. Que se alegren los que se acogen a ti, Señor. Tú que constituiste a tus sacerdotes servidores de Cristo, y administradores de tus misterios, concédeles un corazón fiel, ciencia abundante, y caridad intensa. Que se alegren los que se acogen a ti, Señor. Tú que desde el principio creaste hombre y mujer, guarda a todas las familias unidas en el verdadero amor. Que se alegren los que se acogen a ti, Señor. Haz que los que has llamado a la castidad perfecta por el reino de los cielos, sigan con fidelidad a tu Hijo. Que se alegren los que se acogen a ti, Señor. Tú que enviaste a Jesucristo al mundo para salvar a los pecadores, concede a todos los difuntos el perdón de sus faltas. Que se alegren los que se acogen a ti, Señor. Movidos por el Espíritu Santo y llenos de su amor, dirijamos al Padre nuestra oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final Acuérdate, Señor, de tu misericordia, y ya que a los hambrientos los colmas de bienes, socorre nuestra indigencia con la abundancia de tus riquezas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!